La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Licenciatura en Diseño Textil, que se imparte en la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, llevaron a cabo la tradicional muestra estudiantil y pasarela intitulada Atavío Primavera 2024, donde los educandos de los diferentes semestres presentaron sus trabajos finales con los cuales exhibieron su talento y creatividad, el magno evento celebrado en las instalaciones del histórico Teatro Xicotencati. La Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en coordinación con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, llevaron a cabo el simposio relativo a los mitos y realidades de la discapacidad auditiva, visual y motriz, intitulado Los Trastornos Generalizados del Neurodesarrollo, entendiendo su origen y desarrollo, dirigido al personal administrativo de ese subsistema, efectuado en las instalaciones del Teatro Universitario. Dentro de los objetivos sustantivos establecidos en el Plan Institucional de Mejoramiento Acelerado, propuesto por el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que plantea la contribución continua en la formación de calidad de los estudiantes y egresados, la Facultad de Odontología llevó a cabo la ceremonia de graduación de la segunda generación de la maestría en estomatología integral del niño y el adolescente, celebrada en las instalaciones de la Infoteca Central. Con el fin de establecer una vinculación relativa a capacitación, así como de asesoría para docentes, estudiantes y padres de familia, sobre temas de inclusión, violencia y conductas disruptivas en jóvenes, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y el doctor Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública del Estado, signaron un convenio marco general de colaboración académica en las instalaciones del teatro universitario. Con la finalidad de seguir contribuyendo con la preparación de especialistas en la ciencia, la tecnología, la cultura y las humanidades, mediante la diversificación de la oferta educativa en todos los niveles a través de cursos, talleres, diplomados, coloquios y seminarios, la Universidad Autónoma de Tlaxcala formalizó la entrega del Auditorio Tecnológico a la Coordinación General de Educación Continua. Con el objetivo de fortalecer el trabajo colaborativo con las asociaciones civiles que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de los diversos sectores sociales, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico, en colaboración con la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, pusieron en marcha la Jornada de Capacitación Gerontológica en el Centro de Capacitación Integral Luis Munibe y Escobar AC, ubicado en la comunidad de Ocotlán de la ciudad capital. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría Técnica, coordinó la aplicación del examen de admisión Exanidos de Ceneval, único medio para el ingreso a las licenciaturas que se ofertaron en la convocatoria del ciclo 1-otoño 2024, instrumento que será calificado por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, llevado a cabo en las facultades y unidades académicas multidisciplinarias de esta máxima casa de estudios. Con la participación de 26 instituciones educativas y para generar un espacio de reflexión en torno a los nuevos escenarios, experiencias de investigación, intervención y generación de conocimiento, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, puso en marcha el VI Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo Social, la generación del conocimiento para la acción transformadora en el teatro universitario. En concordancia con la Agenda Nacional para Coadyuvar a un futuro más equitativo y propiciar el desarrollo integral de la niñez, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en su calidad de secretario técnico del Consejo Coordinador del Programa Nacional de Formación e Innovación para Atender a la Primera Infancia desde la Universidad Pública, presentó el informe correspondiente al periodo 2022-2024, marco en el que se aprobó el Doctorado Nacional en Educación Inicial y Gestión de Instituciones. La Secretaria de Educación Pública Federal, maestra Leticia Ramírez Amaya, recibió en sus oficinas al doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para darle a conocer los trabajos realizados dentro del Programa Nacional de Formación e Innovación para Atender a la Primera Infancia desde la Universidad Pública, donde destacó la aprobación del Doctorado Nacional en Educación Inicial y Gestión de Instituciones.